Tema medicinas prepagas, Lara. Antonio, sí, Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, renunció ayer a la cámara que nuclea a todas las prepagas. Dijo, no se hace cargo de lo que ha sucedido porque dijo, se nos fue la mano a nosotros o se le fue la mano a la inflación. Sí. Picanteando bastante la situación, usando vocabulario milenial. Sí, pero aparte dijo, ¿y por qué no miran lo que pasa con el pan, con la leche? Exactamente. Sin hacerse cargo, ayer veíamos un caso concreto, 239% de aumento en 5 meses. La inflación no fue esa en 5 meses, es prácticamente el doble. Se le fue la mano, completamente. Se le fue la mano si miramos los números, los datos del INDEC. No sé si después lo podemos escuchar, pero a mí me llamó, yo lo escuché y digo, che, pero están hablando en serio. A mí me generó lo mismo, me generó lo mismo, completamente, mucha distancia a la realidad porque 239% es... Bueno, entre otras cosas explicaba la renuncia. A ver, renuncia a la Cámara no significa absolutamente nada, a ver si nos queda claro. Claro, la justificación es que puedan seguir los canales de diálogo abiertos y que yo no entorpezca la comunicación. Escuchalo. Para la etapa de estas horas que estamos pasando, es mejor que para la búsqueda de consenso, si se cree que yo soy el responsable, el autor intelectual, es mejor que la Cámara quede liberada de manos y pueda actuar sin el peso de mi presencia. Bueno, vamos a explicar. No, no cambia absolutamente nada, ¿no? No. Salas de la Cámara o no de la Cámara. Está lo mismo. Los aumentos, que el sector se maneja cartelizado, no hay ninguna duda y no importa quién presida la Cámara. Básicamente. Porque juntás con tres o cuatro empresas y listo. Lo que está sucediendo con esto es una movida desde el punto de vista del sector política en cuanto a la representación de una pelea que viene. Por ahora no hay nadie que haya dicho, ni Velocopit, ni la Cámara, que van a dar marcha atrás o que van a rever los aumentos ni uno, ni dos meses, ni ninguna de las decisiones que se tomaron hasta ahora. Frente a un gobierno que lo que está diciendo es vamos a defensa de la competencia, porque no se ratifica, vamos a la justicia. Un gobierno que habla mucho y no hace nada sobre este tema. Bueno, por eso, lo que digo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Vamos a defensa de la competencia, vamos a la justicia y queremos que den, acá es donde viene el tema, queremos que den marcha atrás con los aumentos que se tomaron en los últimos 60 días. Digamos, las dos cuotas anteriores. ¿Qué es lo que dice el sector? Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero en ningún momento nadie hace la más mínima referencia a dar marcha atrás con los aumentos. La negociación hoy, y ahí es donde Velocopi renuncia, se retira y libera las manos, pero yo creo que en los términos en los que está todo, es para dar batalla, no para abuenar. No, pero por eso te digo, no cambia absolutamente nada. Y el gobierno, por otro lado, tampoco está haciendo absolutamente nada, más allá de pararse frente a un micrófono y decir, vamos a ir a la justicia, bueno, muchachos, vayan, ¿qué están esperando? No hay mucho, tío, la verdad que no hay mucho para pensarlo y para dudarlo. Es un sector completamente caracterizado, pero además, yo insisto con lo mismo, solamente explíqueme cómo empresas con estructura de costos completamente distintas tienen los mismos aumentos a las mismas fechas. Explíquenmelo cómo hacen, porque vos no podés comparar. A vos lo dijeron abiertamente, Antonio. Además, Velocopit dijo, che, nos juntamos y vamos a, creemos que, me parece que era el 40% en ese momento. 40% el primer aumento de todos. Y después lo otro, si vos viniste, lo que yo nunca entiendo, si viniste perdiendo plata, ¿por qué seguiste con la empresa? Cinco años perdiendo plata, ¿cómo haces para armar? El crecimiento de la empresa. Claro, ¿cómo haces para armar? Compró médicos. Las hotelerías que armaste, los sanatorios que armaste, Galeno, Suiz Medical, compraste el 30% de Medi, ¿cómo hiciste si perdiste plata? Una cosa rarísima. Y después el tema de la inflación, que yo no sé si lo tenemos o lo podemos escuchar, pero ayer hablaba de esta explicación y se recordaba alguna entrevista que tuvo en Polémica en Alvar en su momento, donde ayer se quejaba de la inflación y en Polémica en Alvar estaba pidiendo inflación. Una cosa muy interesante. No sé si lo tenemos, si no lo vemos en un ratito. Pero aquí estuvo con Feynman y con Rossi, hablando de la inflación y en Polémica hace algunos años. Y bueno, si tengamos un poco de inflación. Bueno, acá está el resultado. Claro, ganan por todos lados. Sí, la suma de subsidios que recibió también. Y eso fue a partir de la pandemia. Exactamente. El debate por los subsidios, el gobierno lo pone arriba de la mesa. Pero me parece que aquí lo que está apareciendo, y este es el juego de retirada que hace de la Unión de Locopit, es un debate sobre al que se lo quiere llevar al gobierno, pero al que el gobierno no lo puede eludir en este momento. Entonces, ¿cómo desregulas? ¿Cuál es la manera de salir del sistema anterior y venir a este? Pero estamos confundiendo términos. Vos podés desregular, pero lo que no podés, digo, si vos querés un mercado, libre mercado, me parece bárbaro, generá el mercado. Bueno, eso es lo que viva. Lo que no podés es no tener mercado. Eso es lo que viva es. Vos, para desregular en estos términos, el gobierno hoy lo que tiene es que acelerar, en una economía desregulada y abierta, el gobierno lo que tendría que es acelerar al máximo con todos los mecanismos de antimonopolio que tenga. Exactamente. Como dijimos ayer aquí en esta misma mesa, que por primera vez en la vida se apliquen en Argentina. Pero lo tenés que hacer funcionar. Yo no quiero que el Estado le fije. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es... No, tenés que romper la cartelización. Claro, no me hagas prácticas ilegales. O sea, no te pongas de acuerdo entre tres empresas en un sector donde yo soy cautivo, entonces ustedes hacen lo que quieren. Eso es lo que estamos hablando. Y tenés leyes contra eso. Ponelas en práctica. Ahora, lo que yo digo es que eso tiene que funcionar. No funcionó nunca. Este es el tema. Entonces, si vos salís de una Argentina que está, estuvo, hiperregulada, asfixiantemente regulada, en casi todos sus sectores, de la mañana a la noche está saliendo a la desregulación. Esa desregulación la tenés que hacer con normas claras para que no te pase esto. Si no, lo que pasó es esto. Vos de la mañana a la noche desregulás salud, cinco vivos se sentaron en una pieza y arreglaron precios. Las normas las tenés. Pero nunca se aplicaron. Bueno, está bien. Pero no es que necesitas normas claras. No, no, no. La norma la tenés. Están. Está la ley de la competencia. Claro. Lo que tenés que hacer es decir, che, estás haciendo una práctica ilegal. ¿Cómo te vas a poner en una mesa de café entre tres empresas que tienen la posición de dominio a fijar los aumentos? Están todos locos. Sí. O tenés una ley que te impide eso, la cartelización de un sector, en una economía que todos los gobiernos se encargaron de concentrarla. Porque claro, es mucho más fácil negociar con uno o dos, pero tienes el resultado. Y además hay algo que Lara lo decía ayer, una cuestión es que yo te diga, elegí otra marca de dulce de leche porque este es premium y ahora te lo voy a empezar a cobrar como premium porque ya no me regulás el precio, entonces voy a un dulce de leche que no sea premium o una galletita que no sea premium. Otras cuestiones son servicios donde tienen que ver cuestiones que humanamente vos no controlás. Por ejemplo, el paso de la edad. Y no podés moverte. Hay cierta... Bueno, por ejemplo, el paso de la edad. Pero todo eso lo contemplan las leyes. Sí. Pero nunca se aplicaron. Bueno, lo tenés que aplicar. Entonces el gobierno, en lugar de pararse un micrófono y anunciarlo, que está bien que lo haga, lo tenés que anunciar y a las dos horas hacerlo. No dejar pasar cinco días y no hacer nada. Porque mientras tanto, te siguen llegando las facturas con aumento, hay mucha gente que no puede pagarlos, que tienen en el medio, tienen que ir a recurrir a la justicia, hacer un amparo. Entonces, no se trata de regular un mercado y ponerlo a un precio fijo. Se trata de hacer cumplir las leyes. Reglas del juego claras para todos. Lo que han hecho en la medicina prepaga es cartelizar un sector, abusarse de su posición de dominio, y eso es ilegal. Y lo tenés que correr por la justicia. Y si no lo correr por la justicia, entonces va a tener que intervenir el sector hasta que la justicia, hasta que hagas la presentación. Pero vos no podés dejar que cada uno haga lo que quiera. Eso no es el libre mercado. El libre mercado es competir en un mercado. Acá no hay mercado. Y mientras también darle derechos a los consumidores. Estaría bueno, por ejemplo, repasar y ver cómo cada consumidor tiene libertad y se puede cambiar de una empresa a otra. No podés. Porque ese juego... No podés. En la medicina prepaga no podés. Vas a poder hacerlo cuando entren nuevos jugadores. Eso lleva tiempo. No, pero además, ¿sabés por qué no podés? Porque además son tan vivos los de medicina prepaga que hay lo que se llama carencias. Entonces, vos te cambiás y te dicen, bueno, pero para tener derecho a una cirugía tal tenés que esperar cinco años. Son las famosas carencias. Entonces, porque está todo armado el sistema para perjudicar al usuario. Bueno, toda esta letra chica está bueno discutirla. Y que cambie en favor al consumidor. Entonces, vos entre, ni te cuento si vas avanzado en edad. Entonces, empecé a saber, no, pero si yo me cambio ahora para tener acceso a una cirugía odontológica, tengo que pagar dos años. No, muchachos, está todo armado para que la gente esté cautiva. Entonces, vos tenés que detonar todo el sistema porque está, insisto, lo han armado entre pocos para beneficiarse de una manera fantástica. Y tenés que generar un mercado. Si lo que estamos hablando es economía de mercado, bueno, hay leyes que lo regulan al mercado, ponelo, ponelas en práctica. También yo debo decir, del otro lado, que las empresas convalidaron con el paso del tiempo en las décadas anteriores, llegar a un esquema de regularización de obligaciones del plan médico que no lo debieran haber permitido nunca. O sea, el plan médico universal al que se tienen que obligar las empresas de medicina prepaga en Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Hay cosas que tienen que hacer, pagarle cosas a los usuarios que son servicios que los utilizan un porcentaje mínimo de los que están, pero que existen y son carísimos. Por ejemplo, la cantidad de días que le tenés que pagar a alguien que viene de otro lugar a hacerse un tratamiento a Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, ese tipo de cosas está lleno de cuestiones específicas de tratamientos muy, muy sofisticados que son carísimos. Ahora, lo que yo también debo decir, vos cuando hablás con las empresas te dicen, mirá, pero a mí, durante todo el gobierno, durante todo el kirchnerismo, votaron 25 leyes que me obligaron a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hubo un consentimiento también. Sí, y después, ahora vamos a escuchar lo de la inflación. Sería fantástico que nos contaran cuánto ganaron con el negocio financiero, con las Lelix, con todo lo que invirtieron. No te lo van a ganar, porque fue millonario. Fortunas. Pateándole a 90 días los pagos a un médico con tasas de interés. Colocando al 200%, no sé qué tasa tenía en su momento, pero estaban todos colocados ahí. No le pagabas a tu gente, no le pagabas las cápitas a los profesionales, colocabas la guita de las cuotas durante 3 o 4 meses a una tasa gigantesca. Ayer hablaba sobre el tema inflación. Lo veo, le copiste. Esto mismo que nos plantean a nosotros, muchachos. Esto mismo que nos dicen, bueno, pero todo igual, pero todo así. ¿Y qué pasa con el pan, con la leche, con los fideos, con la luz, con el gas, con el agua, con los peajes? Es decir, no hay una... Se reunió, el gobierno se reunió con los supermercados. Muy bien, con nosotros no nos se reunió. Entonces, no hay un ajuste en todos los valores de la economía. Claudio, entiendo la cuestión técnica, lo entiendo perfectamente bien. Ahora, lo que la gente entiende, aquellos que tienen medicina prepaga, no importa de quién, es que entiende que a ustedes se les fue la mano. Bueno, es que la pregunta volvería a contestarte la revés, Eduardo. ¿Se nos fue la mano a nosotros o se fue la mano a la inflación? Esto mismo que lo plantea. Bueno, recordemos que en cinco meses, veníamos a hacer prepagas, aumentaron 240% para redondear. La inflación en cinco meses, no sé cuánto habrá sido. Mirá, el tres fue de 50, si le sumamos... En el peor de los casos, del 100, y no llega al 100. Yo insisto con algo, incluso siguiendo esa lista que hacía el propio Velocopit recién, de bienes que subieron. Ninguno de los servicios o de los bienes que mencionó es único. Todos tienen alternativas. Vos podés pagar el peaje o podés ir por la colectora. Vos podés comprar leche de una marca o podés ir y comprar la cuarta marca de un supermercado. El impacto social que está teniendo, lo que está sucediendo con la medicina prepaga, la sensación que se le está dando a la clase media de que se cae de un escalón muy importante de su estándar de vida. Y va uno que no sabe cómo es, porque la medicina pública puede ser muy buena en algunos lugares del país o malísima en otros. Pero ni siquiera pasa por eso. Detonás el sistema público, porque lo que me parece que el gobierno no termina de entender es que si vos te vas de la medicina prepaga, tenés que ir al sistema público que ya no da basto. En algunos lugares ni está. Permiso. Me faltó el corte de polémica.